Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Un día, Demet Özdemir, una de las actrices más populares de Turquía, sacudió la agenda al hacer una declaración inesperada a sus fans y a los medios. El actor, identificado con la serie de televisión Erkensikus, puso fin a todos los rumores con una publicación en sus cuentas de redes sociales. La clara declaración de Demet Özdemir, no podemos estar juntos, generó una gran sorpresa entre sus fans. Özdemir no hizo una declaración detallada sobre el tema, pero con esta clara declaración dejó claro a la audiencia que no tenía una relación especial con su compañero. De serie, Can Yaman. Esta inesperada declaración tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. Si bien sus fans apreciaron la actitud sincera y clara de Demet Özdemir, también creó una gran curiosidad y un signo de interrogación entre los espectadores de la serie Erlivir. Como resultado, este claro discurso de Demet Özdemir sobre la serie Erkensikus entró como una bomba en la agenda de la revista, y sorprendió a la audiencia. Tras la declaración de Özdemir, surgió una gran curiosidad sobre qué camino seguiría la serie y cómo se moldearía la relación entre sus personajes. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.